Bailamos solamente una vez más Besándonos así después de más No dejes a tus lágrimas caídas Y no te remediaba lo que no pudo ser No miras las aguas del nuevo vuelo Y abrazaba más fuerte que es mejor Olvida de que tienes que partir Y a tiempo habrá después para sufrir Bailamos solamente una vez más Y dábamos el beso de nadie No ves que nuestra mesa es que la guía Es feliz que es vivir en buenas tardes Bailamos solamente una vez más 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 Si te bailamos solamente una vez más ¿Cuál ha sido nuestro regalo a continuar? No olvidaste que a mí de ella nunca era de vivir Si te bailamos solamente una vez más La 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 la